Bueno Andoni, vamos a empezar la rueda de prensa previo al partido ante el Sevilla con las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. Empezamos por Diego de Onda Madrid. El domingo se jugará el partido en Sevilla a 40 grados. ¿Le preocupa? ¿Cómo se preparan para ello? Bueno, está claro que puede condicionar lo que es el partido. Al final a esas temperaturas probablemente la segunda parte es difícil que se mantenga el ritmo alto de juego, pero sí es verdad que somos dos equipos que nos gusta jugar a ritmos altos, pero es verdad que a 40 grados o a la temperatura que haga en Sevilla el domingo es complicado aguantar esos ritmos. Miguel Ángel Tejada de Pasión por el Rayo nos envía a dos. ¿Puede perjudicar el inicio de temporada a comenzar con dos partidos seguidos fuera? Bueno, probablemente si tuviéramos que elegir pues no hubiéramos elegido igual empezar en el Pizjuán y seguir a Anoeta, que son dos escenarios complicados contra rivales que juegan bien. Pero bueno, por sacar también una lectura positiva, yo creo que son dos rivales que nos van a exigir mucho y eso de alguna manera nos va a venir bien luego para los siguientes partidos. Porque ya desde el principio vamos a ver lo que es la primera división, el nivel de exigencia tan alto que supone jugar en el Pizjuán y Anoeta. Y yo creo que luego puede que nos venga bien ese enfrentarnos ya de inicio con rivales de este nivel. ¿Cuántos jugadores faltan para completar la plantilla y de qué perfil? Bueno, sobre todo las urgencias ahora mismo tenemos en las áreas. Al final nos faltan dos delanteros y dos centrales. Y yo creo que eso es en lo que está centrado el club. Evidentemente si luego aparece alguna oportunidad en cualquier otra posición que el club considera que es buena para fortalecer el equipo, pues seguramente se hará. Pero ahora mismo sobre todo centrales y delanteros. Alejandro Castellón de Unión Rayo también nos manda dos. ¿Cómo afrontas tu primera temporada en Primera División y qué sensaciones tienes? Bueno, al final con el nerviosismo lógico. Para mí también supone el debut en Primera División. Además en un escenario atractivo. Yo creo que ese punto de ilusión que tenemos muchos de los que debutamos en la categoría, muchos jugadores, el cuerpo técnico, yo creo que nos puede venir bien. Evidentemente solo de ilusión no te llega, pero ese punto, ese plus que te puede dar yo creo que es bueno. ¿Cómo están los fichajes? ¿Tienen ritmo y están para debutar? Bueno, hay casos distintos. Hay algunos que ya han hecho prácticamente toda la pretemporada con nosotros, como es el caso de Iván. Randy y Pate han estado también bastante tiempo con nosotros. Y Martín y Kevin, que son los últimos en llegar. Pues bueno, Martín ya que sí que tiene alguna sesión más con nosotros, pero es verdad que no lo hemos podido probar en pretemporada. Es cierto que en su caso sabe cómo trabajamos nosotros, sabe lo que le vamos a exigir y yo creo que también podemos contar con él. David Ramiro, de la Agencia F, también hace doblete. ¿Qué balance haces de la pretemporada? Bueno, yo creo que al final, la pretemporada nos dirán ahora los partidos que vienen ahora, si ha sido buena o mala. Al final en pretemporada los resultados son los de menos. Es verdad que quizá hemos estado mejor contra los equipos de nuestra división que contra el resto. Pero bueno, al final se trata de conseguir un buen estado de forma, de que no se caigan demasiados jugadores. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, al final con las cosas normales de la pretemporada yo creo que ha estado bien. Y bueno, veremos a ver a partir del domingo en qué estado llegamos. ¿Cómo están los lesionados? Bueno, al final, sobre todo los jugadores que tenemos con molestias son Randy y Esteban, por el tema de los esguinces de tobillo. Pero bueno, todavía quedan dos días. Vamos a ver cómo evolucionan y a ver si podemos contar con alguno de ellos. Ahora las nuestras, mister. ¿Qué Sevilla esperas? Bueno, el Sevilla es un equipo que es muy dominador, te somete mucho. Al final es un equipo que tiene muchísima posición de balón, te presiona muy alto, presión tras pérdida muy buena. Te deja muy poco tiempo para pensar cuando tienes el balón, entonces el nivel de exigencia para nosotros va a ser muy alto. Va a ser muy alto. Nosotros, pues evidentemente tenemos que intentar minimizar sus puntos fuertes. Al final es un equipo que también llega mucho por fuera, tiene amenazas al espacio, sobre todo con el Nesiri. Bueno, pues muchas cosas que tapar, pero bueno, entonces al final la primera división es un equipo que ha luchado prácticamente hasta el final por la Liga. Evidentemente no va a ser sencillo. ¿Y cuáles son las claves para conseguirlo? El que nosotros, digamos, podamos con el partido, podamos con el escenario. Sabemos que vamos a tener momentos de jugar más juntos, de sufrir, pasar esos momentos, porque luego estoy convencido que nosotros también vamos a tener momentos buenos. El equipo va a ganar en confianza, va a tener llegadas y bueno, pues al final lo que siempre decimos, ¿no? La eficacia de alguna forma, pues es necesaria para sacar algo en estos campos. Las últimas ya, ¿qué rayos quieres ver el domingo y qué no quieres ver? Bueno, quiero ver un año, o sea, un rayo que tenga las ideas claras, ¿no? En todos los escenarios, ¿no? Ya nos toque jugar en campo contrario y nos toque esperar un poco más atrás. Que el equipo sepa en todo momento lo que está haciendo. Que se ayuden entre ellos, un equipo solidario, que todo el mundo compita, que todo el mundo corra, que vamos a necesitar de todo el mundo. Que el que salga de banquillo nos aporte. Al final, siempre necesitas de todo el mundo, pero en escenarios así, pues más, ¿no? Y el rayo que no quiero ver, pues me fastidiaría un poco que el escenario que nos pudiera, ¿no? De alguna forma, es verdad que es el debut en primera división de muchos jugadores. Y no me gustaría, ¿no? Que nos sobrepasara un poco el partido. Y vamos a tratar de dar confianza al jugador, porque yo creo que al final nosotros también tenemos nuestro nivel. Y que el jugador se encuentre cómodo. Mister, muchísimas gracias, mucha suerte en seguida. A vosotros. Y gracias también a los compañeros que han mandado preguntas. Muchas gracias.